¡Suscríbete! La señal indicatoria de los 1.000 metros pasa a comandar la carrera. El 2 va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1. En la tercera ubicación, el 4 se arrima cuarto abierto el 14. A varios cuerpos viene corriendo por el centro de la pista el 9. Más abierto lo viene haciendo el 12. Este viene presa yendo al 13 por el centro de la pista el 7. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 600 metros. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero. El 2 enseña el camino. En su busca se filtra por dentro el favorito número 1. Más atrás el 4 y por el centro de la pista viene atropellando el número 14. Descuentan los competidores los últimos 400 metros para el disco. Por dentro el 12 en la volantilidad y abierto va resueltamente. Busca la bancaria número 1. Más atrás viene atropellando el 4 por el centro de la pista el 14. En larga carga muy abierta lo viene haciendo el 9. Descuentan los últimos 250 metros para el disco. Y se trenza la lucha. El 1 pequeña ventaja sobre el 9 que va resueltamente. Busca el puntero más atrás el 14. El larga carga viene atropellando el 5. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. Pasa a comandar la carrera el 9. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el 9. Claro ventaja sobre el 5. Más atrás el 14. Y cruzaron el disco.